Es algo que venimos contando, es muy difícil mantener la ecuación de una inflación que corre en el 6% mensual con el dólar oficial súper atrasado y poniéndose por todos lados porque no hay dólares para el pago de importaciones, porque el Banco Central está muy justo con las reservas, el dólar oficial corriendo también a ese ritmo y que se queden tranquilos, estabilizados los dólares libres. Eso tarde o temprano todos empiezan a darse cuenta que ya han pasado 3, 4 meses de inflación del 6, 7% mensual y esos dólares libres de nuevo empiezan a ser atractivos en términos de el que tiene algún excedente de pesos. Hasta ahora había mucho atractivo por poner los pesos en tasa de interés astronómica, arriba del 107% efectivo anual, pero esa bicicleta del rendimiento en tasa de interés empieza en algún momento a privilegiar a aquel que quiere dormir tranquilo y está nuevamente dolarizando. El dato de inflación del INDEC, fíjense, es la señal de alerta para el gobierno permanente y es lo que está pasando con la economía real. El presidente ha dicho en otra frase desafortunada desde Bali, por suerte la inflación se ha estabilizado. Si se estabiliza en estos niveles la inflación, se destruye todo en la Argentina, es decir, si se estabiliza en estos niveles una inflación que va corriendo arriba del 6% mensual, esa es una inflación arriba del 100% anual. Si se estabiliza en estos niveles, cruje todo en la Argentina y obviamente todo vuela por los aires. Lo que necesita el gobierno es rápidamente, por lo menos en el verano, empezar a bajar a niveles más razonables. Veamos lo que ha pasado con los números de inflación que dio a conocer ayer el INDEC. La inflación, como les decía, fue 6,3%, la inflación de octubre, ese es el número oficial, y el acumulado en los últimos 12 meses, veamos esto, esto que es la planilla del INDEC, el gráfico 1, por favor, que es el resumen de los números, así nos vamos ordenando, paso por paso, 6,3% de inflación en octubre, esto es la planilla del INDEC, es el gráfico del INDEC, lo que da a conocer el INDEC, 88% últimos 12 meses, el acumulado en 10 meses del año, 76,6% la inflación. Bueno, este 76,6% de inflación en los primeros 10 meses, enero, octubre, con que de 6% en noviembre y 6% en diciembre se va a convertir en un 97, 98% en el mes, en el año 2022. Es decir, vamos a estar en una inflación del orden, si hay 6% en noviembre y 6% en diciembre, este casi 77% se va a convertir, punta a punta en el año, en 97,8%, 97, 98% de inflación. Si se desvía y es un poquito arriba del 6% los próximos dos meses, vamos a estar más cerca del 100% la inflación en todo este año. Bueno, fíjense cómo ha sido la progresión de lo que ha sucedido con la inflación. Este es el gráfico también que publica el INDEC en su parte mensual, cada vez que da a conocer los números de inflación. Este 6,3% indica que la inflación se ha estabilizado en niveles que son insoportables para la economía argentina. Recuerdo cuando en marzo de este año la inflación empezó a dar 6,7% después de un febrero que había dado 4,7% y en el gobierno se tomaron todo de las manos frente a ese 6,7%. Después se aceleró con la salida de Guzmán en julio al 7,4%, ahora da 6,3% y el gobierno respira. Respira porque dice que está estabilizada, dice el presidente, pero es un nivel elevadísimo de inflación. Y si uno ve la progresión de cómo se ha acelerado últimos 12 meses el acumulado de la inflación, bueno, es esto que les decía, estamos con un acumulado del 88% últimos 12 meses, cuando a principio de año estamos con una inflación acumulada a los últimos 12 meses, abajo del 50%. No, es la placa siguiente, es el gráfico siguiente, el acumulado. Efectivamente, fíjense acá, la inflación estaba corriendo al 50%, después al 60%, cuando estaba en la crisis de que si se quedaba o se iba Guzmán, se fue Guzmán y ya estamos en el 88% de inflación. Para no seguir hablando de este tema, así podemos avanzar también con otros temas, cuando uno ve, ahora sí, el cuadro de la inflación de lo que ha pasado a nivel general y en el Gran Buenos Aires, estos 10 meses, enero-octubre, ve que la inflación acumulada es del 76,6%, pero en alimentos está en el 80%. La inflación acumulada en octubre fue un poquito menos que la general, fue 6,2 alimentos, pero ojo lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, que es obviamente el lugar donde se concentra la mayor cantidad de pobres de la Argentina. Ahí la inflación de alimentos está corriendo al 81,6% en solo 10 meses, y ojo que fue 6,7% en octubre. También fuerte suba de prenda de vestir en 10 meses está por arriba del 100%, indumentaria y calzado, y en el Gran Buenos Aires todavía por arriba del 104% los primeros 10 meses del año. Cuando uno ve el acumulado de anual últimos 12 meses, bueno, en ese caso, como les decía, la inflación es 88%, 88% el IPC últimos 12 meses, la placa siguiente, por favor, y uno ve qué ha pasado en el Gran Buenos Aires, y más o menos ha sido lo mismo, 87,8%, dos décimas menos en el Gran Buenos Aires. Pero ojo, ¿qué está pasando en el Gran Buenos Aires? Alimentos viene corriendo en los últimos 12 meses, nivel general 91,6%, estamos con una inflación de alimentos del 92% últimos 12 meses, y en el Gran Buenos Aires está arriba del 92% últimos 12 meses. La inflación de alimentos este año, en el mejor escenario, suponiendo que sea 6% en noviembre y 6% en diciembre, va a estar entre el 104 y 105% de inflación de alimentos va a tener Argentina. Esto es así, esto es dato, prácticamente es muy difícil que los próximos dos meses se baje del 6% la inflación de alimentos. En prenda de vestir pasa lo mismo, fíjense, se disparó en los últimos 12 meses, estamos con inflación de indumentaria, además del 120%, en el GBA es un poquito más, 122%. Y lo mismo, al revés, pasa con el tema de los servicios o tarifas de servicios públicos, que están muy atrasados y es lo que está conteniendo en parte esta inflación impresionante que estamos viendo, luz y gas subió últimos 12 meses solo 66%, en el GBA menos todavía 65,6%, el transporte subió a nivel general país 77,9% por debajo, 10 puntos por debajo de la inflación general últimos 12 meses, en el caso del GBA 73,5%, es decir, 4 o 5 puntos por debajo del nivel general y comunicación 56%, aumento a nivel general en el GBA 55%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay una inflación que viene muy acelerada en alimentos e indumentaria, que es lo básico de la canasta de pobreza, que no solamente incluye alimentos, y eso se está conteniendo porque viene muy retrasado, no solamente los niveles, ahora va a contar Claudio lo loco que es en esta economía, que donde hay un desfasaje de precios relativos enormes, hay cosas que cuestan muy barato en relación a otras cosas, o por ejemplo, el salario está muy barato en relación a todo, por eso todos percibimos que todo nos sale carísimo, es decir, en términos de autos, en términos de casas, en términos de alquileres, en términos de zapatillas, todo le cuesta al asalariado muy caro, porque el salario ha quedado muy atrasado en relación a todo, menos en términos de tarifas públicas. Pero el gobierno, como tiene que cerrar el déficit fiscal, necesita en los próximos meses seguir con los aumentos de luz, gas y transporte, y eso le va a impactar fuertemente, sobre todo en el Gran Buenos Aires.